El pasado 10 de diciembre fue aprobado ya en segundo debate la proforma definitiva del presupuesto que se va a ejecutar en el año 2020. Tenemos en el presupuesto total de 4.768.627,19 centavos, que aparte de este rubro que fue recién aprobado, tenemos también lo que son los saldos de arrastres de obras que por varias circunstancias no se han podido ejecutar a lo que va el 31 de diciembre del año 2019. El primer rubro, que son los ingresos corrientes, son principalmente los recursos propios del GAT municipal de Girón, que constituyen los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejoras. Este monto presupuestado es de 1.804.127,12, que representa el 37.83%. Tenemos los ingresos de capital, principalmente aquí está el 70% que nos transfiere el gobierno central, más tenemos nosotros también lo que es ventas de activos no financieros, que es la venta de nichos en el cementerio municipal. El monto es de 2.379.998,52, que representa el 49.91% del presupuesto total. Y el tercer ingreso son los ingresos de financiamiento. Aquí principalmente están los saldos disponibles en caja bancos, más las cuentas por cobrar, ya sea a los contribuyentes que nos quedaron adeudando al 31 de diciembre, más anticipos de obras que nosotros tenemos que devengar con la presentación y pago de planillas. El monto es de 584.501,55, que representa el 12.26%. Bueno, el primer rubro que ya se socializó en las distintas comunidades, que es el presupuesto participativo, este presupuesto participativo por parte ya del área de planificación ya fue socializado, ese corresponde al 30% del presupuesto de inversión. Estos presupuestos ya cada comunidad ya lo definió, a qué obra lo va a ejecutar. Dentro del presupuesto participativo también tenemos las obras de impacto cantonal, que también se socializó aquí en el centro y que quedó un valor de 254.000, de los cuales 30.000 dólares es la escombrera y 224.000 dólares para lo que es riego asfáltico y asfalto en el centro cantonal. De ahí tenemos también todos los gastos que son, obviamente, gasto corriente que corresponde al personal y a todos los gastos que incurre por el desenvolvimiento normal del gas municipal, que tenemos el 28-26% del gasto corriente, 1.347.479,72. El presupuesto participativo verá para la parroquia La Asunción tenemos 151.330,83, para la parroquia San Gerardo 126.130,23, las comunidades periféricas 207.249,55 y para el centro cantonal 254.093,39, con 39 centavos, dándonos un total de 738.804.000, lo que corresponde al presupuesto participativo. Ya tenemos también el gasto de producción, en este principalmente están los gastos de personal y mantenimiento que se da en la planta de agua potable, que es 164.892,20. Obviamente aquí no va la obra de infraestructura que se haga en la planta, eso corresponde a un gasto de inversión. El monto es de 2.933.179,59 el gasto de inversión. Y el gasto de capital tenemos un valor de 118.949, que es principalmente la adquisición de bienes, muebles e inmuebles que realiza el GAN municipal. www.agiras.net.es, el portal de Girón.